¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. 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 Bien. ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? vehículo disponible. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy. Escuchamos. Escuchamos. Bien. Vehículo. Vehículo a punto. Vehículo a punto. Vehículo a punto. ¡Se hará! Escucha. Vale. Vehículo disponible. ¡Gracias! ¡Gracias! Vehículo? ¡Sí, señor! ¡She-je... Vale, que pasa, entendido, entendido, que pasa, recibido, que pasa, recibido. Vehículo disponible, voy de camino, vehículo disponible, voy de camino. Vehículo disponible, vehículo disponible. Vehículo disponible. Vehículo disponible. Sí, señor. ¿Veículo disponible? Sí, señor ¿Qué pasa? ¿Veículo disponible? Voy de camino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ¿Veículo? Sí, ¿qué pasa? Entendido Vehículo a punto Vamos de camino ¿Qué pasa? Escuchamos Vale Vehículo a punto Se hará Escuchamos Entendido Escuchamos Entendido Vehículo disponible Carac Escuchamos Vale Escuchamos Entendido Escuchamos Recibido ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? Vale Escuchamos Recibido Bien Vehículo disponible Voy de camino ¿Qué pasa? Vehículo a punto Se hará Escuchamos Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recibido ¿Qué pasa? Bien ¿Qué pasa? Bien Escuchamos Bien Recibido ¿Qué pasa? Entendido Voy de camino Vehículo disponible Vehículo Voy de camino ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? Entendido ¿Qué pasa? Entendido Vehículo 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 disponible Voy de camino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Escuchamos Vale Escuchamos Escuchamos Vale Escuchamos Escuchamos Bien Allen Vehículos Vehículo a punto Vehículo a punto Vehículo a punto ¡No! 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 ¡Vehículo punto! ¡Voy de camino! ¡Eso! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Bien! ¡Vehículo punto! ¡Vamos de camino! ¡Vehículo disponible! ¡Voy de camino! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Vale! ¡Escuchamos! ¡Recibido! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Rápido! ¡ cosi wass. ¡Bien! ¡Y truco! ¡Escuchamos! ¡Bien! vehículo disponible ¿Qué pasa? Entendido Escuchamos Entendido Vehículo a punto ¿Qué pasa? Vehículo a punto Voy de camino ¿Qué pasa? Bien Escuchamos Entendido Escuchamos Vale Vehículo a punto Vamos de camino Escuchamos Entendido Escuchamos ¿Qué pasa? Escuchamos Bien ¿Qué pasa? Vale Escuchamos Bien Vehículo a punto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entendido ¿Qué pasa? Recibido ¿Qué pasa? Vehículo a punto Sí señor Vehículo disponible Voy de camino ¿Qué pasa? Entendido Escuchamos Recibido Vehículo a punto Escuchamos ¿Qué pasa? Bien Vehículo a punto Voy de camino Vehículo disponible Vamos de camino Vehículo a punto Se agarró ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale Escuchamos 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 Entendido Vehículo a punto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vehículo a punto Vehículo a punto Vehículo disponible Voy de camino Escuchamos Escuchamos Recibido Recibido Escuchamos Recibido 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 Vehículo a punto Vehículo a punto Sí señor Vehículo a punto 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 ¿Vehículo? Escuchamos. Bien. ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué pasa? Entendido. ¿Qué pasa? Vale. ¿Vehículo? Disponible. Sí, señor. ¿Vehículo? 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 Se hará. Es... Entendido. Es... Vale. ¿Vehículo? Disponible. ¿Qué pasa? Es... Recibido. ¿Qué pasa? Recibido. Escuchamos. Recibido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Escuchamos. Entendido. ¿Qué pasa? Recibido. 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 vehículo a punto 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 sí, señor entendido ¿qué pasa? escuchamos ¿qué pasa? vehículo a punto escuchamos entendido escuchamos recibido ¿qué pasa? entendido entendido escuchamos bien bien escuchamos escuchamos recibido ¿qué pasa? vale vehículo a punto sí, señor vehículo a punto ¿qué pasa? vamos vehículo vehículo a punto se acercan vehículo voy de camino vehículo a punto vehículo a punto ¡Vehículo a punto! ¡Sí, señor! ¡Vehículo a punto! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa? ¡Escuchamos! ¡Vale! ¡Vehículo a punto! ¡Escuchamos! ¡Vehículo disponible! ¡Se hará! ¿Qué pasa? ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Vehículo! ¡Sí, señor! ¡Vehículo disponible! ¡Voy de camino! ¿Qué pasa? ¡Vehículo disponible! ¡Se hará! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Entendido! ¡Vehículo disponible! ¡Se hará! ¡Vehículo a punto! ¡Vehículo a punto! ¡Sí, señor! ¡Escuchamos! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Qué pasa! ¡Entendido! ¡Vehículo a punto! ¡Vehículo a punto! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Entendido! ¡Qué pasa! ¡Bien! ¡Qué pasa! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Veh! ¡Veh! ¡Sí, señor! ¡Vehículo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Escuchamos! ¡Recibido! ¡Vehículo a punto! ¡Escuchamos! 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 vehículos a punto vehículos a punto vehículos a punto escuchamos vale qué pasa vale vehículo disponible vehículo disponible vehículos a punto 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 ¡Gracias! ¡Gracias!